Saludos amigos y bienvenidos a otro video mas de Acordando con Alexis En esta ocasión vamos a continuar con lo que son los esquejes, esquejes en cítrico Específicamente en naranja En el video anterior pues les dije que les iba a enseñar a esquejar de 3 diferentes formas La que les enseñe en el video anterior trataba sobre esquejar en acerrín Y en esta ocasión les voy a enseñar como esquejar en tierra negrita Y posteriormente pues haré el otro video donde les mostraré el tercer método Cabe mencionar también que hay otro método el cual es el enraizamiento de esquejes mediante la técnica en agua Pero eso lo dejaré para otro video posteriormente Ahí si ya les mostraré como enraizar esquejes de una forma correcta y eficaz lo que es en agua Así que vamos a entrar en materia entonces y procederemos lo que es a enraizar nuestros esquejes en tierra negrita Ahí les dejo el video a continuación Y a la vez quiero aprovechar para decirles que es muy importante que se suscriban a mi canal Para poder seguir disfrutando de mas contenido El que se suscriban, el que comenten, el que le den me gusta A mi me motiva bastante para seguir haciendo Valga la redundancia lo que a mi mucho me gusta Lo que es acodar, lo que es esquejar En fin todo lo que tenga que ver Y sea relacionado a plantas o árboles Bueno amigos en esta ocasión Como les explique que les iba a enseñar diferentes formas de esquejar Aquí tenemos ya nuestros esquejes enrollados en lo que es en Aquí tenemos nuestros esquejes enrollados en papel higiénico Lo que vamos a proceder es a unedecerlo bien Y luego lo presionamos así para que el papel higiénico se adhiera a lo que es bastante Lo hacemos de esta manera A manera de que queden bien humedecidos Bueno ahí están Ahora aquí tenemos nuestra tierra negrita Tierra negrita Ya los que hicimos anteriormente los hicimos en En acerrín En acerrín del grueso Esta vez los haremos en tierra negrita Y lo haremos así de esta manera Vamos a llenar el cumbo así más o menos hasta la tercera parte Y luego los vamos a medio así a medio empujar a medio colocar Así de esta manera Acá también Colocamos este así Colocamos este otro en el centro Y colocamos Bueno Colocamos este aquí a la orilla Y colocamos este otro aquí En la otra orilla Ahora lo que vemos será Terminar de recubrirlos con la tierrita Tenemos que asegurarnos que ya cuando De colocar nuestros esquejes En un lugar donde De preferencia donde haya bastante oscuridad Y de que no les pegue el sol Bueno Ahí lo tenemos ya Ahora lo que haremos será Solo lavarlos ahí un poco Por la región de la De la tierra excedente Lo que les cayó encima La tierra tenemos que asegurarnos que quede inúmeda Desagregamos un poquito de agua Desagregamos un poquito de agua De miel Y lo hemos disuelto lo que es en un vaso de agua Esto se lo aplicamos así de esta manera Una cucharadita Una cucharadita A cada esqueje Lo vamos a duplicar Le vamos a echar dos Para mayor efectividad Eso no tiene ningún problema Que le va a afectar o algo Porque sea muy fuerte No, como esto es orgánico Y pues ahí tenemos ya nuestros esquejes Ya sembrados Lo que es en tierra negrita Ahora solo nos resta esperar unos días A que puedan echar raíces Le echaremos un poco acá En la punta aquí Para que cicatrice Porque este aquí tiene un corte Este otro también aquí Si nosotros queremos También lo podemos bañar así Completamente Y no hay ningún problema Bueno, ahora solo este resta Ir a colocarlo en un lugar oscuro Y taparlo con una bolsa negra Y esperar a que eche raíces Y regar periódicamente Porque hay quien lo hace En botes así sellados totalmente Pero a mi me gusta hacerle un orificio abajo Para que bote un poquito del agua excedente Y así poder estarle echando Enraizante natural periódicamente Periódicamente ¡Gracias!